¿Qué les parece si les enseño cómo realizar esta hermosa jardinera que aparte de ser súper dinámica y prestarse para cualquier diseño, es súper fácil y económica para realizar? Aparte de que será una excelente opción de venta para esta temporada de Halloween que se avecina. Te recuerdo que los moldes para descargar los podrás encontrar picando este triangulito que se encuentra en la esquina inferior derecha del video. Esta es la cajita de información y aquí encontrarás toda la información de este video, así como algunos links que te pueden ayudar a la confección de este proyecto, así como los links de nuestras redes sociales. Búscanos y únete. Ahora sin más, vayamos a la confección. Para realizar esta jardinera necesitaremos cortar dos piezas del molde delantero. Estas piezas tienen que estar recortadas al doblez de la tela. Una la sacaremos en tejido principal y la otra la sacaremos en forro, así que de esta pieza tendremos que sacar dos. También tendremos que recortar una pieza del molde trasero al doblez de la tela. Y de esta pieza sacaremos otra pequeña pieza de la parte superior que nos servirá para formar una pretina. Yo estoy utilizando la mitad de la medida de este costado, pero tú puedes agregarle unos centímetros más o utilizar esta misma medida. Esta pretina me quedará de aproximadamente 1.5 centímetros y medio. Aunque esto también dependerá del tamaño del elástico que vayas a utilizar. También necesitaremos dos tiras que serán para los tirantes. El tamaño de estas tiras te las estaré dejando dentro de tus moldes según la talla. Y por último también utilizaremos un poco de tul, aunque esto es totalmente opcional. Y si deseas que sea más suave con la piel del bebé, puedes sustituir el tul por un poco de organza. Dentro de tus moldes también podrás encontrar esta pequeña imagen. Al igual que una imagen que te servirá para realizar una cara de calabaza. Lo único que tendrás que hacer será colocar debajo de tu pieza y en este caso solamente tendrás que guiarte de que la hoja exceda un poco las entrepiernas de esta jardinera. O marcando la mitad tanto de tu tela como de tu hoja. Y guiándote por esta línea acomodar el dibujo. En este caso, en la parte de arriba estoy dejando una separación de 7 centímetros por darte una medida guía. Y a partir de esa medida estoy colocando mi hoja. Una vez colocada tu hoja, lo que harás será comenzar a trazar todo el dibujo. Tal y como te mostré a realizarlo en el video del overol. Que te estaré dejando por aquí arriba para que vayas a verlo en caso de que aún no lo hayas hecho. Esta jardinera es muy dinámica y se puede utilizar para hacer un sinfín de modelos de la temática que tú prefieras. En nuestro grupo de Facebook te estaré dejando algunas ideas para que puedas realizar con esta jardinera. Y que de esta manera sea más amplio el repertorio que tengas en caso de que decidas vender estos modelos en Halloween. Una vez que hayas terminado de colocar el dibujo en una de las piezas delanteras. Lo que haremos será encontrar la pieza delantera con la pieza trasera. Y después colocarle la otra pieza delantera encima. Las dos piezas delanteras se tendrán que estar encontrando por el derecho de la tela. Al igual que la pieza trasera y la primer pieza delantera se tendrán que estar encontrando por el derecho de la tela. Ahora lo que resta será acomodarlas perfectamente para llevar a nuestra máquina y pasar una costura recta uniendo las tres piezas por el tiro. Y una vez que las tengamos ya unidas lo que haremos será abrirlas de la siguiente manera. Esta será la forma en que te quedarán. Esta será la forma en que te quedarán. Ahora lo que haremos será colocarle la pretina y el tul a la parte trasera. Aunque la parte trasera la podrás utilizar para colocarle tul o un par de tiras fruncidas como si fuera un calzoncillo. En este caso yo colocaré un rectángulo de tul. Este rectángulo mide dos metros. Yo solo compré un metro de tul pero de este saqué dos tiras de un metro cada una. Y las uní por un costado y después realicé un pequeño fruncido para poder pegarlo. Mientras que el ancho de este rectángulo será totalmente opcional. Yo estoy utilizando un ancho de 40 centímetros pero no te preocupes porque si a tu clienta le llega a quedar un poquito más largo podrán recortar el excedente sin problema ya que este no lleva dobladillo en ninguno de sus extremos. Esta parte de la unión del tul es el centro de mi rectángulo. Este centro también lo tendremos que marcar en el calzoncillo de esta jardinera. Y una vez que los tengamos ya los dos marcados los uniremos con ayuda de un alfiler. Y a partir de esa unión comenzaremos a realizar un par de pliegues. Estos pliegues tienen que ser grandes y no importa que no coincidan los tamaños. Solamente tendrás que irlos doblando y sujetando por alfileres. Y tendrás que irlos colocando uno sobre el otro para formar un mejor efecto en nuestro tul. Aunque si tú prefieres fruncir toda esta tira puedes hacerlo. A mi me gusta en particular como queda este efecto en este tipo de tul. Otro efecto que le puedes realizar a este tul es que esté un poco desgarrado. O inclusive en lugar de colocarle un rectángulo de tul puedes colocar varias tiras de tul. Y esto le dará otro efecto totalmente diferente. Y también podrías colocarles flores o mariposas hechas en organza o raso. E inclusive agregar perlas dispersas en todo el tul. Y una vez que tengas ya todos los pliegues bien sujetos ahora sí colocaremos la pretina. La alinearás perfectamente y sujetarás con alfileres. Asegúrate que todo el tul quede bien jalado hacia arriba. De lo contrario cuando tú coloques la pretina podrían quedarte algunos pedazos sin confeccionar. Y tendrías que retirar nuevamente la pretina para poder corregirlo. Una vez que la tengas bien alineada y bien sujeta la llevaremos a la máquina para pasar una costura recta a un centímetro. Y una vez pasada esta costura retiraremos el excedente de tela. Ahora sí realizaremos la pretina. Y lo único que tienes que hacer es voltearla de la siguiente manera y realizar un pequeño dobladillo de un centímetro. Y colocarlo justo sobre la costura que acabamos de realizar. Puedes colocar este dobladillo justamente 2 milímetros por debajo de la costura que acabamos de realizar. Para que puedas pasar la costura recta por el frente de la pretina. Justo por debajo de la costura que realizamos. Y de esta manera el acabado te quedará más pulido. La forma de irlo colocando 2 milímetros debajo de la costura es que lo vayas tocando con tus dedos. Y vayas sintiendo en dónde es que está la costura y cuánto tienes que bajar de tela para quedar 2 milímetros debajo de esta. Y de esta manera así de pulido te quedará esta pretina. Y si lo deseas puedes realizar un pespunte en la parte de arriba aunque esto no es necesario. Ahora lo que haremos será introducir nuestro elástico. Las medidas de los elásticos las estarás encontrando en tus moldes dependiendo de la talla. El elástico que yo estoy utilizando es de 1 centímetro de ancho. Una vez que hayas introducido el elástico sacarás uno de los extremos y lo dejarás al borde de la tela. Sujetarás con un alfiler y llevarás a tu máquina para pasar una costura recta solamente para sujetar el elástico. Lo mismo harás del otro lado. Una vez que hayas pasado esa costura solamente estirarás del elástico para poderlo proporcionar perfectamente en tu pieza. Ahora lo que haremos será unir la parte trasera del calzoncillo a nuestra jardinera. Así que abrirás tu pieza de la siguiente manera haciendo coincidir perfectamente los costados. Encontrando las telas por el derecho de la tela. En esta parte del tul tendremos que dejar un centímetro de tul sin coser. Así que tendrás que hacer el tul hacia un lado. O también puedes realizar un pequeño corte de un centímetro en esta parte del tul. Y si lo deseas puedes dejar esta parte sin agregarle tul al momento en que pegues el tul al calzoncillo y la pretina. Te recomiendo que antes de comenzar a unir enrolles tu tul para evitar que este se cosa por accidente a los costados. Y para asegurarlo puedes colocarle un alfiler. Una vez que lo tengas ya bien enrollado entonces comenzarás a unir por los costados. Asegúrate de hacer coincidir perfectamente las tres telas. La tela de la parte del calzoncillo siempre tendrá que quedar en medio de las dos telas delanteras. Y continuarás sujetando con alfileres hasta llegar al extremo de arriba. En la parte de la entrepierna no tendrás que colocar alfileres. Y harás lo mismo del otro lado. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que yo subo un nuevo video. Comparte nuestro video para llegar a más personas y regálanos un like. Una vez que lo tengas ya bien sujeto llevaremos a nuestra máquina y pasaremos una costura recta a un centímetro. Y en esta parte de aquí arriba no deberás coser ya que ahí colocaremos los tirantes. Yo pasaré primero las costuras de los costados y posteriormente colocaré los tirantes. Pero tú puedes colocarlos desde este momento si así lo deseas. Y para los tirantes solamente tomaremos nuestras tiras, las doblaremos por la mitad y pasaremos una costura recta por la orilla. Dejando abierto uno de sus lados para poder voltear el tirante. Una vez que tenemos ya listos nuestros tirantes lo que haremos será pegarlos a nuestra jardinera. Así que los colocaremos bien pegaditos a la costura que acabamos de realizar en los laterales y los sujetaremos con un alfiler. Una vez que ya los tenemos sujetos llevaremos a nuestra máquina y pasaremos una costura recta a un centímetro. Asegúrate de rematar perfectamente los tirantes para evitar que estos se despeguen. Y una vez que hemos pasado esa costura lo que haremos será retirar las esquinas. Una vez que retiramos las esquinas voltearemos toda nuestra pieza. Y retiraremos el alfiler para evitar accidentes. Listo, prácticamente tenemos realizada ya nuestra jardinera. Ahora lo único que nos queda hacer es realizarle una canaleta en todo el contorno de la pierna a esta jardinera. Esa canaleta la realizaremos con la misma tela de la entrepierna. Y si lo deseas también puedes realizarla colocándole bies tal y como lo hemos hecho en nuestros videos anteriores. Pero en este caso solo tendrás que realizar un pequeño dobladillo doble de aproximadamente un centímetro el segundo doblez. Para realizar nuestra canaleta por la que introduciremos nuestro elástico. Las medidas de los elásticos las podrás encontrar dentro de tus moldes. Esta jardinera es un molde exclusivo para niño. Pero personalizándolo se puede utilizar perfectamente para niña. Así que para todas aquellas personitas que dentro de nuestro grupo de Facebook me pedían una jardinera para niño. Este es el molde perfecto para utilizar para la versión de niño. Y dentro de nuestro grupo de Facebook les estaré dejando diversas ideas para realizar un sinfín de modelos para niño utilizando estos moldes. Y también les dejaré diferentes diseños para realizar esta próxima temporada de Halloween que ya se avecina. Ahora sí por último y ya para terminar nuestra jardinera lo que haremos será colocarle unos botones a los tirantes. Los tirantes de estas jardineras dentro de la web los pueden encontrar con un orificio o un botón justamente en el centro de la espalda. Pero esto provoca que los tirantes tiendan a caerse. Si este es tu caso lo que tienes que hacer es colocar los tirantes de manera cruzada. En el caso de que tú ya hayas colocado el tirante en la parte del centro de la espalda lo único que tendrás que hacer será agregarle un pequeño ganchito en la parte de arriba de los tirantes que los mantenga unidos para evitar que estos se resbalen por los hombros a tu pequeño o a tus clientes. A esta jardinera aún se le pueden agregar un sinfín de accesorios y puedes realizar diversas combinaciones. Y si quieres darle un toque femenino podrías anexarle un pequeño moño o una flor. Y también podrías convertirla en un conjunto agregándole moños, diadema o un gorro. Bueno amigos esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Si te gustó este video no olvides darle me gusta y compartir para llegar a más personas que lo necesiten. Nos vemos en el próximo video. Adiós.